¡Hola, Duleros! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Vamos a cerrar la semana con broche de oro a través de esta sección, a través del tarot, el día de hoy, para ver qué es lo que va a pasar con la chica dorada. Pero antes, por supuesto, saludamos a quien ya tiene el tarot en sus manos. ¡Hola, Yamarash! ¿Cómo estás? ¡Hola, Alex! Un saludo a los paranduleros, a las paranduleras. Un gusto. Como siempre, es un gusto estar contigo enlazado. Y en esta ocasión, veamos qué pasa con la polémica Pau Rubio. ¿Qué pasa con su futuro y su presente? ¡Ay, pues a Pau le apareció la carta del pueblo luego! Aparece que un proceso donde va a estar enfrentándose todavía a situaciones del pasado que no puede funcionar, o algunas diferencias con exparecas, con personas allegadas. La vemos aquí en las que le está lo desplicada. No está ella al 100% en el trabajo, en su vida personal, profesional. Inclusive, se causan aquí malas amistades, malas intuencias. Y sí se ve también aquí que está mal en cuestiones de salud, porque se está intoxicando. Aparecen algunos consumos, algunas cuestiones de salud que no está ella ahorita al 100%. O sea que salió bastante mal esta primera tirada, como le dicen ustedes, del tarot. Vamos por partes, vamos por el enfrentamiento contra su ex Colate. ¿Qué va a pasar con esta pelea que ya se está convirtiendo en una pelea legal? Se ve en asuntos legales, definitivamente fue la primera carta que apareció, la carta de la juez. Entonces, se ve ahorita mucho desgaste por parte de estar en juicios, con abogados, que están removiendo ahí en cuestiones del caso, porque se ve que Colate ha hecho hasta lo imposible por querer también sacar una situación económica. También, hablando de esto, se ve dinero. Entonces, se ve que va a estar removiéndole y va a estar sintiéndose a los legales. ¿En el caso de Jerry Basúa, ya lo va a dejar que vea a su hijo o van a seguir en pleito? Todavía la veo aquí, ahorita que tú me estás diciendo de las exparejas, me aparece aquí la carta del diablo. Y esta carta del diablo me dice que todavía van a seguir teniendo esas diferencias. Ok, ok. Ahora, se ha hablado, porque de hecho por eso la llevó también a los juzgados, se ha hablado de excesos por parte de Pau, que no anda muy bien, que se anda portando mal. ¿Es así? ¿Tiene alguna adicción, Pau? Sí, lamentablemente, también me apareció aquí en las cartas que hay excesos, que hay malas influencias, que hay cuestiones tóxicas que se están llevando a cuestiones nocivas para la salud. Yo sí veo un mal camino para Pau en cuestión de adicción. ¿Y esto cómo se puede quitar? O sea, vaya, porque la predicción, como decimos, es una tendencia de lo que está pasando o va a pasar en su vida. ¿Cómo le podría dar la vuelta y que estas cosas fueran positivas y que no le pasaran cosas tan negativas a Pau? Pues mira, yo a Pau ahorita la veo que es un eco como lo que estamos haciendo durante muchísimos años, porque ahí fue cuando vimos a una Paulina completamente exitosa. De último para acá, yo veo que la mayoría de las cosas que ella ha querido sacar no han sido al 100% exitosas. Tiene que dejar muchas cosas del pasado ya solucionadas, sobre todo terminar estos ciclos legales, porque le están afectando mucho específicamente, debido a lo que le están presionando mucho, es lo que la pudo haber llevado también al consumo, porque Pau, pues obviamente la conocemos y ya no es así. Ahorita está pasando un muy mal momento, inclusive se ven hasta pérdidas de dinero. Ok, o sea, está complicado. De dinero, de trabajo, o sea, está ahorita una mala racha. Entonces, yo no te podría decir que por eso mismo ha buscado o quiso ir a hacer la, pues el saludo a Talía, o trabajar con esta Alejandra Guzmán, porque eso le ayudaría mucho de vivo a volver a estar en los reflectores, a volver a generar. Ahorita yo la veo que sí ya continúa con las nuevas actitudes, ¿sí? Se podría decir así claramente, viva, ¿sí? Cerrándose para generar entradas de dinero, ganancias, va a continuar todavía con muchas malas circunstancias. Entonces, en el caso de Pau Rubio, ¿le haría falta una limpia? Porque ha salido puras cosas negativas. ¿Cómo podría ella de alguna manera ayudar? Mira, yo la limpia más común que más no siempre es con un coco. O sea, vamos a agarrar un coco y antes de meternos a bañar, no vamos a pasar por todos los cuerpos y vamos a pensar en estas cosas. En este caso, las proteínas legales de Pau, las malas influencias, las proteínas, las malas influencias, los consumos tóxicos que ponen en riesgo a su salud y sobre todo te digo que tener ahorita esa buena vida por ver su trabajo, porque gracias a eso ha cultivado mucho a su público. Ahorita te digo, las tendencias son muy negativas para ella. Esa línea te la ayudaría bastante para que todos se acomodaran a su favor. Eso estaría súper, porque queremos ver a Pau como antes. ¿Te acuerdas que antes cómo triunfaba? Claro. De verdad le iba súper bien, era uno de los íconos internacionales. Era uno de los íconos del pop, pero necesitamos que realmente vuelva a estar al 100% en los escenarios, en la música, necesitamos un nuevo kit de Paulina para que todo ese pantalograma negativo, todas esas cuestiones malas, vayan a desaparecer. Por supuesto. Yo veo que cuando te digo, empiecen a generar una buena vibra, las condiciones de trabajo, los éxitos de Pau, van a desaparecer nuevamente en Pau. Y yo creo que sí, que puede estar pisando el escenario con otras artísticas muy a su espalda. ¿Y en el tarot no se ve su mamá aconsejándole? ¿No le hace caso? ¿Qué pasa? Porque pues doña Susana es una dama, es una señorona. Pues mira, lo que pasa es que ya de un tiempo para acá se ha terminado bastante. O sea, ha tenido un distanciamiento, un alejamiento. Y también las cartas de tarot de marcas que han tomado también es diferente. Entonces, no está buena la comunicación. Lamentablemente, si estuviera mejor esa relación, ya hubiese intervenido. Pero sí se ve que es lamentable que no se estén llevando bien. O sea, no está al 100% tampoco la relación con ese normal. Bueno, perfecto. Pues ahí está la predicción sobre Pau Rubio. No ha salido el día de hoy tan positiva. Esperamos que Pau pase cosas mejores. Como siempre, ya saben ustedes, cualquier consulta con Yamarash han aparecido a lo largo de estos minutos. Han aparecido sus teléfonos, su WhatsApp, ha aparecido su página web para que lo contacten para cualquier consulta. Como siempre, Yamarash, un gusto estar contigo. Y nos vemos en la próxima predicción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!